Mira, ¿usted cómo está? Bien, mi señor. Me gusta mucho saludarla. ¿Cómo ha estado? Bien, señor. Aquí con el viejo, con el viejo. Ya en esa tierra araucana, ¿cómo están? Pues aquí, con un calor, doctor, para mí si es soportable. Le estamos diciendo a Miguel que encabece la lista de cámara por el Centro Democrático en Arauca y que hacemos todo el esfuerzo para que sea representante. Ay, doctor, sínteme al vos. Ese muchacho es un hombre muy buena persona y muy equilibrado. Y Arauca necesita gente como él. Anímelo, que preste ese servicio. Ah, bueno, doctor, vamos a ver qué noticias. Mira, ¿cómo le parece la idea? Se lo digo de todo corazón, doña Mira, se lo digo de todo corazón. Bueno, señora, que tenga buena noche y muy amable. Gracias, gracias, doctor. Que le valen. Muchas saludos a la familia hasta mañana. Muchas gracias.